Agradezco a todos ustedes honrar con su presencia esta ceremonia. Se trata de un acto sencillo, pero de significado cívico y simbólico, mediante el cual el Perú decide enfrentarse a una experiencia dolorosa de su pasado reciente con espíritu crítico y la voluntad de trascenderlo de modo que no vuelva a repetirse. El Museo de la Memoria no será una institución arqueológica destinada sólo a preservar el pasado, sino algo vivo y actual, un lugar de exposición, estudio, diálogo y reflexión que sirva para reforzar nuestras instituciones, promover la paz y la convivencia entre los peruanos y enseña a las nuevas generaciones los estragos que causan el fanatismo ideológico y la transgresión de la ley. Sé, desde luego, que no voy a convencer a quienes tienen las manos manchadas de sangre porque cometieron crímenes intolerables para cualquier conciencia civilizada y a sus cómplices. Pero ellos son una pequeña minoría. Me dirijo sobre todo a esas peruanas y peruanos honestos y bien intencionados a quienes una campaña impregnada de exageraciones y mentiras ha hecho creer que el Museo de la Memoria servirá para atenuar o justificar el terrorismo de Sendero Luminoso o del movimiento revolucionario Tupac Amaru, para atacar y desacreditar al ejército, o para servir de refugio y tapadera a extremistas que, blandiendo el pretexto de los derechos humanos, quisieran acabar con nuestra precaria democracia. Por el contrario, el lugar de la memoria servirá para mostrar con rigor y elocuencia la responsabilidad primera y mayor de Sendero Luminoso y su demencial ideología maoísta fundamentalista en el estallido de la violencia política que llenó de sangre, de muertos y de injusticia nuestra patria a partir de 1980. Lo que queremos es lograr que la violencia quede atrás y ese es el mensaje que estoy seguro el guión, el itinerario y la presentación de esta casa dejarán en la memoria de todos los que aquí vengan. El mensaje de esta casa tiene que ser un mensaje tratando este tema específico pero contra toda forma de violencia. Quien llega a esta casa no sólo debe sacar una conclusión equilibrada de lo que ocurrió con todas sus causas y problemas, sino también salir convencido de que la violencia no es nunca el camino hacia el bien. salir convencido de esto significa fortalecer la cultura democrática de nuestro país. Para mí fue un hecho confirmatorio y consagratorio que la mayor expresión intelectual de nuestro país decidiera asumir esta bandera y este riesgo. Pero estoy convencido que en su mayor y plena madurez este gran escritor es capaz de compaginarnos a todos en un libro que exprese serena y verdaderamente que es lo que queremos democráticamente hacer en el futuro. Y aquí está una de las más grandes obras tal vez la más importante que tendrás que hacer porque esta va a quedar por mucho tiempo. Y estoy seguro que los que aquí vengan saldrán pacificados de espíritu. Ese es el problema. ¡No! Llenos de odio, vengativo, sancionador, fiscalicio. Confiamos en que las salas de exhibición y de estudio del museo sirvan para mostrar como decía Albert Camus que en una verdadera sociedad libre son los medios los que justifican los fines y no al revés. Que esta sea la casa de todos los peruanos de buena voluntad que quieren vivir en paz y sin miedo respetados en sus diferencias sus creencias y sus anhelos dentro de la ley la libertad y la tolerancia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!